¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a este nuevo video y como ustedes saben, pues no tengo las cajas pero aquí tengo las figuras y como saben, hay dos empresas encargadas de producir Pokémon así como para los coleccionistas y así, está esta empresa que traen estos catálogos y esta otra, y bueno pues ambas han sacado paquetes de tres entonces, este paquete es de... si ustedes saben, la Eevee los Pokémon pueden evolucionar es como si crecieran, pero cambiar, entonces nada más pueden evolucionar a otro Pokémon, en cambio Eevee es un Pokémon muy extraño que su cuerpo le permite evolucionar a muchas otras formas, y los Pokémon tienen tipo, tipo agua tipo normal, ella es tipo normal y puede evolucionar a a la es que si son a ocho, ocho tipos distintos de Pokémon, y aquí tengo a otras de sus tres evoluciones ella puede evolucionar a un tipo fuego que sería Flaereon, un tipo agua que sería Vaporeon, un tipo eléctrico que sería Yolteon, un tipo siniestro que sería Umbreon, un tipo... ay... no me... síntico que sería... un... no... Espeon, y hay otros tres que no me he aprendido sus nombres que es tipo hada, tipo hielo y tipo planta, entonces todos los Pokémon solo pueden evolucionar en un Pokémon, por ejemplo Pikachu puede evolucionar a Raichu, pero en cambio Eevee es uno de los pocos Pokémon que puede evolucionar a muchas otras cosas, no a fuerzas, es uno el que puede evolucionar, así que vamos a empezar con estos tres paquetes y así que, venga como saben yo los clasifico, entonces Poplio sería pequeño y Eevee sería pequeño ya que no tienen articulación medianos serían los que tienen medianamente articulación que sería Wobbuffet, entonces traemos dos pequeños y un Pokémon mediano y traen el de este mapa de Wicked Cool Toys entonces vamos a abrirlo trae aquí este mapa yo quiero a Lapras es un Pokémon demasiado padre pero está muy grande y aquí más Pokémon y bueno respecto a estos Poplio sale en la última es de la séptima generación de Pokémon bueno vamos a dejar esto por acá y le pertenece no me acuerdo el nombre tanto de los humanos me sé más nombre de los Pokémon que de los humanos entonces no sé cómo se llame su dueña me acuerdo quién es de pelo azul pero no no me sé su nombre perfecto en este oso me imagino que en una foca tiene aquí sus aletas él está como que saludando parece aquí uno de estos como que traen los payasos y él puede hacer burbujas de agua entonces por eso tiene su nariz en esta forma como de cono tiene sus bigotes tiene sus ojos su boca sus orejas están padres están como extrañas y tiene su cola y no tiene articulación al ser un Pokémon pequeño y después tenemos a Eevee que es el Pokémon es mi Pokémon entre los favoritos está padre le hicieron bien su cola aquí tiene los puntos rosas que ella tiene en sus patas tiene aquí como su pelo me gustó que le hicieron aquí como su copetito con pelos sus orejas sus ojos y pues su nariz está bastante bien la figura y después tenemos a un Pokémon mediano que los medianos ya tienen que tener moderadamente articulación entonces es Wobufet no sé ah, ella estaba en un me imagino que en un zorro no, no sé muy bien Wobufet tiene no sé qué sea si ustedes tienen alguna idea de qué sea déjenmelo en los comentarios él, él nunca él le pertenece a Jesse del equipo Rocket él no es un Pokémon muy listo ya que en las peleas pues él no no empieza no empieza a pelear a menos que alguien le pegue y si encuentra otro Wobufet van a empezar una batalla de ver quién aguanta más tiempo sin comer entonces es peligroso que se encuentre con otro de su especie y como saben no solo existe un Pokémon sino hay muchos Poplios hay muchos Eevees hay muchos Wobufet no es que solo exista uno en todo el mundo hay algunos Pokémon que sí solo tienen uno en todo el mundo pero pues él es tipo agua Poplio Eevee es tipo normal y él es tipo igual normal y su articulación que tienes en los brazos igual en este y me como de dar cuenta de que tiene articulación en su cola que tiene como dos hojas y antes de evolucionar su cola nada más tiene un ojo y se rota así y algo gracioso es que él es él es macho porque si fuera hembras las hembras tienen acá lo había pintado y es muy extraño y bueno vamos a continuar con el siguiente trío que sería ellos que es la otra marca es Tommy yo apoyo más esta marca porque esta marca siento que los entrega más más no sé pero me gusta más esta marca entonces aquí tenemos ya saben que Tommy hace sus catálogos entonces aquí está igual está padre si lo quieres usar como póster pues trae varias figuras entonces aquí está ahí está aquí es donde vienen todos los que puedes coleccionar y atrás traen igual para que vayas marcando tu colección entonces vamos a cerrar complicado ya ahí está entonces vamos a continuar ellos tres son evoluciones de Evie entonces son muy 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 acá tenemos a Evie son muy parecidos a Evie mi evolución favorita de Evie es Umbreon si ustedes tienen alguna déjenmelo en los comentarios aquí tenemos a Vaporeon que él es tipo agua tiene Evie al evolucionar cambia su cola esta como esponjosa a su cola de sirena tiene acá como unas aletas y los tres son Pokémon medianos entonces tienen articulación en las piernas en las patas y tienen ahí los circulitos Evaporeon solo tiene círculos acá esos tres que de hecho Evie igual los tiene en esa parte entonces eso no cambia tanto y Evie sus orejas se convierten en branquias y se ven más extraños esta es la evolución de Evie que no me gusta tanto su pelaje de aquí pasa a ser igual esta como otra aleta que rodea su cara y Vaporeon su nombre lo dice Vapo y se preguntan por qué todas las evoluciones de Evie terminan en dato curioso todas las evoluciones de Evie van a terminar su nombre en Eon entonces Vaporeon Vapor es porque él tiene el poder ella o él tiene el poder en el agua evaporarse para que nadie lo vea entonces ahí está Vaporeon evolución de Evie después tenemos a Jolteo que su pelaje son agujas entonces respecto a Evie me gustó que su pelaje es igual el copete que tiene Evie acá y el pelo que tiene ahí es igual él es tipo eléctrico entonces pasa Evie de ser un color marrón a ser un color como amarillento los puntos de sus patas y al ser mediano puede mover puede mover la cabeza algo que se me olvidó decir de Vaporeon puede rotar la cabeza y bueno el pelaje que Evie tiene aquí pasa a ser como estas púas como como blancas sus orejas son casi idénticas a las de Evie en cambio en Vaporeon si cambia y su pelaje son agujas entonces esto en el anime y en los juegos es más más duro de lo que es la figura entonces ahí está Jolteon y aquí tenemos a Flareon que es el único que he descubierto que se le puede quitar la cabeza él es un tipo fuego entonces su pelaje de Evie aparece como llamas igual su copete pasa a ser como llamas igual su cola igual al ser mediano tiene articulación pues en las piernas y en la cabeza igual Jolteon se me olvidó porque siempre se me olvida la articulación de la cabeza y bueno eso ha sido todo por hoy amigos de youtube espero que les haya gustado aquí pues Evie y sus evoluciones les traje este este doble video el próximo va a ser un video un poquito más largo porque planeo presentar dos figuras tres figuras y una revista que ahí tengo entonces déjenme en sus comentarios de todos estos pokémons cuál fue el que más les gustó la evolución de Evie que más les gusta porque aparte de ellos hay otros cinco entonces esperen que les haya gustado mucho denle like y comenten si quieren ver más videos así y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!